Estamos viviendo en la ciudad de Capiatá. Este es un asentamiento que se llama 8 de diciembre. Es un barrio tranquilo. Todos acá nos cuidamos, acá en el asentamiento. Nos conocemos toditos. Cuando uno necesita, ya estamos para darle la mano. Yo tengo cuatro hijos. Estefany es la mayor. Después le sigue Fabián, María Luján y Mati que es el menor. ¿Qué vas a dar Mati? ¿Cartón? Cuando él tenía como 5 días de nacido, la autora me dijo que él tenía problemas, que él tenía parálisis cerebral. Donde me decía la gente, mi hermana y eso, le llevaba. A las 4 y eso, yo ya me levantaba para irme. La madre es excepcional. La madre es muy noble y muy generosa. Mati es, digamos, nuestra joya. Porque todo le da lo que él pide, lo que está a nuestro alcance. Porque es demasiado calor, hace para merendar a él. Calmarse, mi amor. No, 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 no. Ella tiene que estar pendiente de Mati. Tiene que darle, tomar su leche. Constantemente pendiente. Mati es mi mundo. Todos los días estoy con él. No trabajo porque no puedo trabajar más. Él ya es grande. ¿Quién le va a cuidar? Para mí no es fácil porque no tengo el apoyo de su papá. No tengo. Mati sí o sí tiene que tomar leche, yogur, o comprarle remedio. Pero una vez no tengo. Es muy difícil. Pero le doy gracias a Dios otra vez que mis hijos me apoyen todo. Así no me siento tan sola. Porque acá en Paraguay, por ejemplo, hay poco. Ayuda del gobierno, por ejemplo, no hay locas. Nosotros no estamos yendo en Teletón hace cinco años. Porque Mati necesita de su rehabilitación. Y porque yo y mi familia está viendo que le hace muy bien. Mati recibe en Teletón Pediatría, Fisiatría, Neurología, Fonoaudiología. Entonces a las ocho es tu desayuno. Fisioterapia. Él tiene un tono muy... O sea, como se dice, se pone todo duro. Y eso es lo que están trabajando con eso. Todo lo que está logrando él es ahí, en Teletón. Porque antes no logramos nada con él. Eso es lo que yo llevo en cuenta que se sienta porque él no se sentaba. No logramos nada con él. Demasiado luego se quiere ir. Cuando le decimos, hoy vamos a ir en Teletón, sí, Teletón, Teletón. No logramos. Y como mamá, por ejemplo, yo me sentí muy triste cuando no se llegó a la meta el año pasado Porque yo sé que hay como más criaturas que dependen de eso Por primera vez en estos 10 años no pudimos llegar a la meta Y que vamos a cerrar esta Teletón en 13.754 millones Yo, por ejemplo, siempre me emociono con cada historia que muestra Porque yo siempre me pongo en el lugar de la mamá de cada chico Y no puedo luego explicar lo que siento cada vez que veo eso Nosotros hace 5 años que le llevamos a Mati Es justo cuando Mati empezaba a sentarse, ellos lograron eso Y yo me descaí muchísimo porque 5 años perdidos es muchísimo Para él y para mí también, o sea, para nosotros Yo digo que es un tropiezo Pero de ese tropiezo nosotros muchas cosas tenemos que aprender Tienes que levantar, pero con más fuerza Mi comunidad son como mi familia también Ellos me dan fuerza también, siempre Me preguntan, como para esta Mati, eso es mucho Cuando hago algo para Mati, mi vecino pregunta ¿Qué te falta? ¿Qué es lo que más te falta todavía? Yo te puedo dar arroz, yo te puedo dar mayonesa, lo que sea Y yo me ayudo Todos los vecinos acá le ayudan y colaboramos con Mati Gracias a Dios siempre tenemos la compañía de todo Nuestra comunidad, de la escuela Somos una gran familia, gracias a él Y la verdad que no sé si mis vecinos no eran así Que hubiera sido de mí Solo nunca se puede, siempre tenemos que estar todos Para poder salir adelante Y yo creo que la unidad es lo que mueve todo Porque unidos, solamente unidos vamos a lograr muchas cosas Como paraguayos, por ejemplo, debemos ayudarnos Porque todos necesitamos Como mis barrios son solidarios con Mati Solo que los paraguayos somos solidarios Este año vamos a llegar a la meta Música 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 Gracias por ver el video.